Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal, pues aquí estamos en un día más de pesca y vamos a estar pescando hoy con camarones vivos. Deséñenme toda la suerte del mundo de que podemos agarrar para ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver qué pasa. Miren la segunda también. Hay algo ahí bueno. Hay algo muy bueno ahí amigos. Un rojito amigos. Un rojito amigos. Miren qué hermosura. Vamos a medirlo. Tiene 21 pulgadas y media. Está súper bueno. Recuerden que la medida mínima es entre 18 y 27. Y ahora mismo la temporada está abierta. Así que te puedes quedar con uno. Súper. Sigamos. A ver. Súper. 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 Miren esta. hay una picada aquí también bueno pareciera rojo también amigos y 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 este está bueno amigos es una picada bien rara amigos lo que sí sé es que sacó bastante nylon un buen rojo amigos exactamente y 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 bueno amigos vamos a medirlo a ver para ustedes recuerden que sólo se pueden quedar con uno pues pues vamos a ver pues tiene 28 pulgadas este hay que soltarlo amigos aquí está el 27 con la colita 28 pulgadas hay que soltarlo hay que soltarlo igual ya también tengo uno ahí así que vamos a soltarlo y y y y y wow amigos una segunda captura ya de locos sigamos probando a ver qué tal y 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 pareciera otro rojo también grande amigos ah, era un tiburoncito amigos era un tiburoncito pues cortó el nylon ahí mismo sigamos les estamos poniendo miren esto, manjar de la India wow, miren esta caña como salió amigos pareciera tiburón salchó por allá atrás también es un ladyfish, ahí está ahí está soltémoslo también vamos a ponerle este grandote a ver qué pasa miren ah ahí está de tirar nada más amigos vamos a ver qué es este sí se siente fuerte pareciera rojo este también un rojito ahí mismo se me partió vamos a ver si lo podemos coger aquí está ahí está podemos capturar amigos y este tiene 20 pulgadas 20 pulgadas pero recuerden que ya tengo uno así que no me puedo quedar con más ninguno super sigamos a ver amigos ahí tengo algo amigos vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí está bueno ahora sí se soltó pero lo cogimos igual vamos a soltarlo amigos ok tengo algo más aquí vamos a ver pues otro más vamos a soltarlo vamos a soltarlo vamos a soltarlo